Hola, aquí está el top 6, las unidades rare más poderosas para el Trayline Ya sé, estoy haciendo esta introducción toda caca Ya sé, esta noche no he entendido la introducción, ya está Lo quiero explicar porque todas las unidades que se van a ver aquí No todas he hecho estadísticamente No lo sé, no lo he hecho Aquí tengo una de mis favoritas, una de las más poderosas que es Arsinoe Produce un daño de 8.000 por hit, 13.000 crítico Y cuando digo 13.000 son 13.000 y es daño infinito Lo están presenciando en pantalla, un poderosísimo daño crítico Un ataque especial que no es muy potente, pero ese daño es lo que hace Yo creo que puede ser un daño infinito ¿Por qué la pongo en el puesto número 6? Es muy sencillo, solo sirve para atacar unidades cuerpo a cuerpo Grandes o que se queden pegadas a la base Como se está viendo ahí, prácticamente las escenas no caca una tortuga de piedra Saco la segunda y pues ya no aguanta nada Solamente una la pudo haber destruido de un solo especial Es algo así que aquí me pueden adelantar un poco lo que es el video Esta raya que tapa las unidades, aquí se me pone como la música Que se ve después de la opción de fondo Los títulos de la música de... ¿Qué saben que yo soy? Música de Cot Y ahí van a ver como lo despedazan La pongo aquí por el simple hecho de que no tiene mucha vida Mucho daño, eso sí Daño ilimitado Aquí vamos al puesto número 5 Que sería el especial de No One Un ataque especial que se carga en los 6 segundos Muy rápido Puede producir grandes unidades Que hacen daño de 17 mil críticos 5 mil por golpe Cada hit te pega 3, o sea, pega de 3 en 3 Pueden pegar de 17 mil a 11 mil por hit Al igual, si se sacan muchas unidades, hacen más daño Su daño ilimitado, así sin ser crítico Llegan hasta los 8 mil 500 Y siendo críticos pueden llegar hasta los 15 mil O más Se le puede adquirir bonos de daño Para adquirir un poco más de poder Es una unidad bastante eficaz Lo malo que la No One original se acerca demasiado Y es lo que hace que No sea tan buena Pero para muchos Es una unidad fácil de obtener Todas las unidades se pueden obtener en la tiendita de la ¿Cómo se llama? La tienda Gremium Se pueden conseguir muy fácilmente Por eso las pongo en los dos puestos Porque son unidades fáciles de conseguir No muy rendedoras actualmente Pero te pueden servir bastante Aquí tenemos el puesto número Puesto número 4 Con Chunyan Un clásico Un clásico del daño puro Y ya es tu ¿Por qué no mata la tortuga? La troce de la tortuga La tortuga está full de vida Y como lo estoy poniendo aquí O sea Yo recuerdo que antes Cuando la tortuga no estaba buffeada Los 400 mil Casi se los bajaba de un especial Casi Esta unidad Bien pegada a un especial Te bajaba los 400 mil de vida Es un daño más Muy bestial Tiene golpes de 20 mil Golpes de 50 mil Y críticos de 80 mil Esta vieja Esta vieja es Definición de daño Puro macizo Que si se acerca bastante Esto es lo que me gusta Su velocidad Es bastante buena Para unidades Largo alcance Se acercará muy rápido En Triline No causas tanto retroceso O sea Saca máximo poder Se puede conseguir En el Task Force Y en el Task Force No lo puedes conseguir Y para jugadores Novatos y veteranos Sabrán que esta unidad Es muy poderosa Y barata Con un costo de AP De 204 No van a bailar 204 Y la otra baila De 136 en platino Son unidades Que te regalan Y son muy potentes Para explicarlo bien En este puesto Estas unidades Son digamos No son tan Tan Digamos Debiluchas Pasa de que Te pongo en la pantalla Pasa de que Tiene poca vida Pero un trailer Te va a beneficiar Bastante Un daño De 80 mil Críticos Vean 54 mil de daño O sea Eso es eso Eso que pinche unidad Te lo hace Así Que te la regalen Su vez Daños de 20 mil Y toda la mamada Eso es lo que me encanta Esas unidades Son muy potentes Por eso lo quise poner En este puesto Para que ustedes se puedan Deliciar un poco Con ese poder Absoluto Que tiene chung Más que toda la velocidad Que tiene Es lo que la beneficia Y puede ser montada Con bonos Ahora si Que tenemos Otra unidad Que estas dimensiones Honorificas La ponemos Como son Puro rari Los rari Digamos No es que haya Mucho rari Imper Mega Imper Potente Pero vamos a tener Este Esta Tiene un daño Muy poderoso Con bonos Es capaz de bajarse Millón y medio De vida Con el ataque De fuego Si Si te lo pega Casi que Es todo crítico Con daño De 26 mil Osea Sus daños No son muchos Son de Son de Son de Son de Son de 20 mil 24 mil 26 mil De críticos Son de 26 mil 29 mil Y 30 Y 33 mil Que no son muchos En el ataque Este Del ataque De las Anillos Varía entre 210 220 230 Y 310 Críticos Claramente Es una unidad Más que todo Defensiva Que te puede servir Para como si Para taparte Algunos disparos Aunque también Tiene muy buen Daño Ven De 39 mil Si te lo pegas Bien Dado a los Críticos Es una unidad Que no es muy potente Bueno si es potente Pero Depende mucho De la suerte Pues se la puse En la misión Sonorifica Si Pude Puesto Otras unidades Rarias Que están muy Poderosas Pero esta Si hace ataques De fuego Vas a ganar Un gran poder Y de Cosas unidades Rarias No son algo Que digas Esto Superman Perchetado Porque hay unidades Boss Muy Muy buenas O unidades De complemento Con habilidades Muy buenas Que pueden hacer Que aumenten Su daño Incluyendo Que esta No le conté Con bonos Porque con bonos Hace 45 mil Críticos Por hit Que eso Es una destrucción Total De ataque De fuego Que eso Puede ocasionar Que te chingues Hasta un Formel Otra misión Honorifica Ya saben No me hagan Casi El pelón Otra Pero este es Por el pelón Porque el pelón Lo puse aquí Y si Pude haber puesto Al pelón Robótico Este es super Raro No cuenta En este top Esta unidad A pesar de que Sea Más o menos Potente Le falta Bastante Como que Retrocede Mucho Se puede Estunear Aquí ya No se Estuneaba Y si Tienen buena Producción Y una Producción Bastante Elevada El problema De la unidad Es Su Retroceso Típico Que la Puedes Retroceder Muy fácil Para cuerpo A cuerpo Aparte Ataca Muy lento O sea Que no Tienes Una Seguridad De que Vayas Decir Me va A tirar Paro Va A estunear No La otra Aunque sea Voy a Tira Ataques Perforantes Que Este puesto Honorifico Porque Aparece Que sea Muy Poderoso Y Tenga Buena Producción Sigue Requeriendo Items De bono Y eso Es lo Que Lo Puede Joder Porque No Todos Tienen O Mucha Gente No Quiere Desprender En Una Unidad Como Esta Aquí Tenemos Una Unidad Que Real En Task Force Y La Ponemos En El Puesto Número 3 Para Mi Gusto Una De 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 Si Matando Algunos Voces En Muy Corto Tiempo Ya Saben Antes Del Slucto Alemánico Este Wey Es El Dios De La Velocidad En Daño Tiene Un Daño Sin Ser Crítico De 200 De 205 Mil Claramente Si eres Débil Al Claramente Nuestro Que Hicimos Puesto Número Dos Que Sería LSB 001 O Como le dicen Muchos El Tanquecito Esta Cochinada Desde Que La Buffearon Está Muy Rota 28 Mil De Daño De Disparos O 15 Disparos Y Un Daño De Ataque Especial De Bueno Depende Ataque Especial De Dos Cientos Veinte Mil Hasta Dos Cientos Noventa Mil Si Ahora Tanto El Depende Mucho Del Especial Que Es Lo Que Hace El Otro Súper Ataque Súper Rápido Buena Producción La Otra Unidad Es También Tiene Buena Producción Y Muy Buen Daño Y Claramente Esta Es Digamos El Puesto Número Uno ¿Por qué Pones A Este En El Puesto Número Uno Más Que Los Otros Dos Es Muy Sencillo Su Se Carga Rápido Muy Buen Especial Y Al SB001 Le Falta Digamos Le Falta Chicha Y Retrocede Mucho Ya Saben Y Ahora Si No Sabes Que Decir Señores Sino Que Hasta Luego Bye Ya Saben Que Buena Estadística Después Te